Muy buenos días, este se informa el pronóstico del tiempo para el día de hoy 21 de noviembre. Las condiciones meteorológicas actuales tenemos la zona de convergencia intertropical sobre el país muy activa, esta está interactuando con sistemas de bajas presiones en el Caribe panameño, están estado generando nubosidad acompañadas de aguaceros de variada intensidad que han estado ingresando hacia el occidente del Caribe panameño, hacia Darien, sur de Veraguas y sectores de Chiriquí. También la onda tropical número 48 ya se ubica sobre territorio colombiano y se prevé que en aproximadamente 24 horas esté ingresando sobre el país. Para horas de la mañana se mantendrán las lluvias con posible actividad eléctrica en el área marítima del Pacífico panameño, Darien, península de Azuero, sur de Veraguas y Chiriquí. Lluvias aisladas y dispersas en el resto del país. Para horas de la tarde se prevén aguaceros con actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico panameño, comarca Navebugle y norte de Veraguas. Lluvias en el resto del país. En horas de la noche las lluvias se concentrarán hacia Chiriquí, sur de Veraguas, este de Panamá y sectores de Darien, lluvias aisladas en el resto del país. Para mayor información visite nuestra página web www.hidromet.com.pa. Que tengan buen día.